Si estás pensando ahora mismo por qué no consigo los resultados, por qué no logro vender, pues hoy te traigo una reflexión. Entonces hablemos de tu propuesta de valor. Tu potencial cliente realmente ve el valor en esa propuesta y esa propuesta la puedes hacer de manera rápida, con el menor esfuerzo y con la alta rentabilidad. Porque si no cumple estos tres factores, algo está pasando. Así que a revisar tu propuesta y enfócate en estos tres valores que te acabo de mencionar.